La única manera en la que vais a aprobar el examen es... Una... Haciendo un formulario. No, pero estudiar... Son muchas cosas. Otra vez lo que es un formulario. Sabiendo todas las fórmulas que tienes que saber. A elevado a 0 igual a 1, elevado a menos n es 1 partido a elevado a n, etc. 2. No me vayáis a decir lo que me vais a decir. Tenéis un examen. Me vais a decir lo que me vais a decir. Escribo aquí lo que me vais a decir. No, no. Tenéis que repetir... Los ejercicios... De clase. No me vayáis a decir, no me da tiempo. Tenéis un examen, saca tiempo de donde lo tengáis. ¿Vale? Tercero. Apunta las dudas. Y mañana me las preguntáis. Pero no pueden ser, no me entero de nada. Tiene que ser, este ejercicio no me sale. Este no me sale y este no me sale. Hoy hemos repasado un tema. Pero hay que repasar el tema a uno también. ¿Sí o no? ¿Ya saben? Voy a poner aquí... Todos. No digo los que yo he mandado, que hemos hecho aquí 20.000 veces. ¿Los de clase también? Los de... No, digo los de clase. Que es lo que el profesor va a poner en el examen. No os equivoquéis. No va a poner otra cosa distinta. Va a poner ejercicios parecidos. Y os podría decir que yo tengo el examen que os va a poner. No, del tema dos. Y mañana repasamos el tema uno. ¿Vale? Hoy el tema dos. Ahí está. Y el miércoles ya... De todo. Vale. El papelito... Está parado. ¡Gracias!